Leo Gutiérrez, genio y figura, triple en la cara de Guayam, 19 puntos anoche, posteado ante el americano, media vuelta, giro y voladita ante Juan Gutiérrez. Y después, este triple con asistencia de Marcos Mata, desde abajo del tablero, para uno de los jugadores más importantes de anoche. En el día de su cumpleaños, festejó Leo, este 2-0 de Peñarol, que lo deja a dos partidos nada más del tricampeonato. Y un orgullo, estar en esta liga, jugar esta final, así que estoy muy contento. Bueno, la primera que se hice, feliz cumpleaños, qué regalo que te hiciste. Gracias, sí, todo, todo, todos nos hicimos un regalo, no solamente para mí, sino para el grupo, porque ha trabajado muy bien. Bueno, con una efectividad de triples impresionante esta noche. Sí, en la segunda mitad, más que nada en el último cuarto, así que, bueno, entró, entró, pudimos sacar esa diferencia y manejarla, ¿no? Con la importancia que tiene siempre cualquier victoria, pero el segundo partido fundamental de visitante, porque decía Juan Carlos Mechini en un pasaje, en el comentario, con la posibilidad para Peñarol en su casa de barrer la serie, aunque falte mucho. Sí, yo lo tenía el segundo punto. No podemos pensar que le vamos a ganar 4-0 ahora, pero vamos a trabajar para el tercero y hacer lo mejor que podamos para ganar y hacernos fuertes de local, como nos hicimos siempre en los play-offs. No es fácil, ahora es un gran equipo y no se va a dar por vencido, ¿no? Bueno, felicitaciones por la victoria, por el Sancor Seguro y por tu cumpleaños. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos, un saludo para mi familia, mi señora, mis hijos, bueno, mi familia de Marco Juárez, Envenado Tuerto, mis ahijados, un beso grande, a todos los que me quieren también.